Y Bitcoin volvió a los 43 mil dólares, que está bastante bien porque de hecho todavía tiene espacio de subida, pero ¿saben qué voy a hacer en este video? Contarles como siempre un pequeño update inicial sobre ETFs, Hong Kong se une a la batalla de los ETFs y no es menor, adelantamos hace poco que China iba a empezar, bueno ya empieza, ya pidieron ETFs chinos. Pero más allá de eso, van a aprender acá cosas sobre el halving que seguramente no sepan, pero son importantes. ¿Qué tal chicos? Soy Kamanus y como les dije en la intro, ya estamos en un pre-bull, que Bitcoin baje si quiere, que se halla 35, que suba 50 mil, da igual. La verdad es que está todo muy bien parado, muy bien plantado, entonces pronto voy a volver a hacer videos sobre la Reserva Federal, que hay novedades para hablar sobre lo que es la macroeconomía. Pero más allá de todo esto y de que hay una incipiente y posible guerra entre Irán y Estados Unidos y un montón de cosas en el mundo que dan que hablar y van a venir en los siguientes videos, creo que lo más importante y de base ahora sí es, aislémosnos un poco del resto del mundo y veamos orgánicamente qué está pasando en nuestro ecosistema, en Bitcoin. Para eso, el seguimiento diario de cómo está el ETF de BlackRock, 52 mil Bitcoins, bajó el ritmo en el cual están adoptando y adquiriendo nuevo Bitcoin, pero viene muy bien, pero viene muy bien. O sea, el nivel de adopción que tienen los ETFs es brutal. Saben que hablo constantemente con financieros del mundo tradicional y me lo atacan siempre a Bitcoin, o sea, en general no les gusta, ya lo sé. Pero más allá de eso, todos están sorprendidos con la adopción que tuvieron los ETFs. El lanzamiento fue mucho más positivo de lo esperado, eso es interesante, pero les quiero mostrar lo siguiente que es una noticia importante y es esto que tiene acá. Ya BlackRock empezó a promocionar el ETF de Bitcoin. Se sabía que iba a ser disponible a partir del 29 de enero, Google, YouTube, o sea, todo alfabet ya permite hacer publicidad de cripto dentro de sus redes, antes estaba prohibido. ¿Por qué es importante para que te llenen de publicidad? No, no es importante. ¿Para que a los creadores de contenido nos paguen más? No, tampoco. ¿Saben por qué es importante? Porque es una herramienta de marketing para los productos cripto. Todo tiene marketing, todo. Todo producto que se vende lo tiene, cripto nunca lo tuvo. Todo era boca a boca, medios de comunicación, gente creando contenido, pero no había el marketing tradicional. Bueno, ya se puede hacer, ya está validado para hacerlo. Es un derechazo que recibió un buen golpe, algo a favor que tiene el mundo cripto a partir de ahora. Solo es para Estados Unidos, pero no es menor porque es la primer potencia mundial. Y siempre pasa lo mismo. Seis meses, ocho meses después de que se habilita algo en Estados Unidos llega al resto del mundo. Así que esto es una buena noticia para el mundo cripto. Y por supuesto que es BlackRock queriendo también preservar su rol como número uno. A ver, qué casualidad, la verdad. Justo BlackRock tiene su ETF y Fidelity y los grandes fondos y ya permiten publicidad de cripto que antes no. ¿No? Es como las casualidades de la vida. Pero vamos un paso más allá. Hace no muchos videos había hablado justamente de que China no se iba a quedar atrás. De que no podía ser que solamente Estados Unidos empezara a competir en esta carrera por acumular bitcoins. Y que China nada, la vea de afuera. Es muy difícil que pase eso. Porque Estados Unidos se va a enriquecer mucho con bitcoins. Pero mucho. ¿Que China se va a quedar pasivo? No, claramente no. Hong Kong le pertenece a China, es parte de China. Es un país, dos modelos. Un modelo capitalista y un modelo socialista dentro de China. Hong Kong es una de las bases capitalistas de China. Pero el vínculo que hay, si bien en teoría es autónomo, en teoría es muy fuerte. Porque en realidad hay una dependencia brutal con el gobierno chino. Dependencia brutal, ¿eh? Prácticamente Hong Kong no hace nada si China no da el ok. Porque le pertenece a China. Entonces, en usos prácticos y reales, en cómo se mueve realmente Hong Kong, China habilita. Y ya se ha pedido la primera solicitud de ETFs. Y Hong Kong ya dijo que los va a autorizar. O sea, no es que a ver qué pasa. Ya Hong Kong, de antemano, cuando había hablado yo de esto hace dos semanas, dije, hey, Hong Kong ya dijo que va a permitir ETFs. Bueno, acá está la primera solicitud, chicos. Así que acá es China contra Estados Unidos a ver quién compra más Bitcoin. Entienden a dónde voy, ¿no? Pero, de acá voy a ver entonces qué podemos esperar sobre el precio de Bitcoin. Para eso suelo usar el modelo Stock to Flow. ¿Por qué? Escuchen, lo voy a explicar. Nada de ese modelo ya no es válido porque se rompió y ya no es válido. No, pará. En realidad, este modelo no te dice el precio de Bitcoin. Hay que entenderlo así. Te dice la escasez de Bitcoin. ¿Qué tan raro es? Habla sobre la oferta de Bitcoin, no sobre la demanda. Como no te mete a la demanda, no te la agrega, no te puede dar nunca el precio. ¿Qué es lo que hace entonces? Modela un precio en base a la escasez del producto. No alcanza con ver solo la oferta. Pero teniendo en cuenta que Bitcoin tiene una demanda creciente, podemos especular entonces que la proyección de precios que te hace este modelo es relativamente acertada. Y lo es. Si ven, se volvió a pegar al modelo Stock to Flow. Stock es lo que ya tenés de disponibilidad. En el caso de Bitcoin son 19 millones y medio. Flow es la velocidad de creación de Bitcoin. Interesante esto. O sea, lo que ya existe y lo que estamos creando. Es lo que tiene en cuenta. O sea, todo lo que es oferta. Esto es muy interesante porque si ven, está a punto de subir agresivamente el precio. El precio potencial. Y digo, no tiene por qué subir. Pero ¿por qué creo que va a subir? Porque lo que va a pasar es que se va a volver más difícil de obtener Bitcoin. El stock va a estar estable y aumentando, pero va a aumentar cada vez más lento. Lo que va a bajar es el flow. Que a ver, cuando se rompe para arriba, como acá, como acá, como acá, nadie se queja. Pero cuando se rompió una vez para abajo, el modelo no sirve, está roto. Me acuerdo de las críticas de la decisión del modelo. Bueno, sí, no tiene que seguir la línea tal cual. La línea es el lugar a donde va a tender a ir. Si la demanda continúa creciendo y la oferta continúa bajando, la línea es el lugar a donde va a tender a acercarse. No quiere decir que temporalmente no la rompa. Si la rompe para arriba, bueno, descortamos un champán. Qué felices que somos todos porque estamos en ganancia. Si la rompe para abajo, estamos más tristes. Pero no quiere decir que esté fallando el modelo. Bien, ya se volvió a pegar. Y el modelo que pone para este precio actual estaría cerca de los 50.000 dólares. Por ahí es el modelo actual, ¿sí? Por ahí anda. Y después del halving se iría a un valor de unos 442.000 aproximadamente. Voy a hablar entonces de este otro modelo. Este modelo yo nunca lo tuve en cuenta hasta el día de hoy. Debido a un video que vi de Andre Dick que me encantó. Hago mención del video para reconocerle el trabajo de investigación que hizo. Y si quieren que haga un video explicándolo como él lo hizo, la investigación es de él. El mérito se lo voy a reconocer a él. Pero podría hacer una versión en español porque me encantó el video. Véanlo si quieren. Si saben inglés está bueno. Y si no, me lo piden y yo podría hacer la versión en español. Pero muy bueno el video de Andre Dick. La verdad que se hizo una investigación de la puta madre. Bien, acorde a este modelo es parecido. Estamos viendo que según este modelo el valor justo que es el verde estaría en 73.000. El valor piso en 26.000 y el valor tope en 290.000. Hoy no, al día de la fecha. Es diferente al stock to flow, podríamos decir. Sin embargo, el stock to flow es mucho mejor para encontrar precios medios que este modelo. Pero este modelo es espectacular para lo que son pisos y techos. Principalmente el piso. El piso lo respeta de una forma brutal. Fíjense cómo respeta el piso. El techo cada vez como que va un poquito más abajo, como estamos viendo. Pero el piso lo respeta brutal. Si quieren puedo hacer como les digo un video dedicado. Pero ahora vamos a lo más importante. Este gráfico de acá. Recuerden que lo expliqué y dije. Cuando va subiendo, no cuando va bajando. Cuando va subiendo el precio. Estas franjas son las franjas de toma de ganancia de las mineras. Y las mineras son los grandes vendedores. El gran vendedor de Bitcoin que hace que el precio no suba. Hay la ballena que vende. Es la minera, chicos. Es la minera. Se los voy a mostrar ahora. La minera es el gran peso. ¿Sí? Ese es el que te frena el crecimiento de Bitcoin. Las barras que tenemos acá son los lugares de toma de ganancia de la minera. Fíjense cómo se mantiene. Y cuando la rompe se va al siguiente nivel, ¿eh? Pero fíjense cómo se mantiene. Y se mantiene y se mantiene. La barra naranja es el costo de producción de Bitcoin. Entonces, ¿cuándo es que la minera dejaría que se vaya mucho para arriba, que explote? Bueno, cuando obtengan menos ganancia. ¿Cuánto obtienen hoy? Se los voy a mostrar para que lo entiendan. Acá van a aprender un poquito de Bitcoin. Un ciclo de 4 años de Bitcoin no son 4 años en realidad. Son 210.000 bloques. Aproximadamente el que Bitcoin mine 210.000 bloques demora 4 años. Por eso se dice que el halving de Bitcoin dura 4 años. Sí, hasta ahí vamos. ¿Qué pasa? ¿Cuántos bloques salen por día? Bueno, resulta que Bitcoin lo que intenta constantemente es que el tiempo de minado promedio sea de 10 minutos. O sea, cada 10 minutos sale un bloque. 10 minutos un bloque, 10 minutos un bloque, 10 minutos un bloque. ¿Y cada bloque cuánto Bitcoin da? 6,25 Bitcoins da hoy. Hoy da eso. Después del halving va a dar la mitad. Cada vez que hay un halving, la cantidad de Bitcoin que aparece nuevo cuando se mina un bloque se reduce a la mitad. Entonces, hoy, cada 10 minutos salen 6,25 Bitcoins. Después del halving, que es dentro de 3 meses más o menos, cada 10 minutos van a salir 3,125 Bitcoins. Entonces, la cantidad de Bitcoin que van a tener las mineras va a ser menor. ¿Qué podemos esperar? Que la presión de venta sea menor. ¿Cómo hace Bitcoin para saber si 10 minutos son? Bueno, no es exacto, es en promedio. ¿Qué hace Bitcoin? Cada 2,016 bloques, que aproximadamente son 2 semanas, mide los tiempos. Y dice, uy, están minando muy lento. Entonces, simplifiquemos la dificultad de minado. Uy, están minando muy rápido, están haciendo los 9 minutos. Bueno, aumentemos la dificultad para que demore 10 minutos. ¿Entienden cómo funciona? Entonces, siempre tiende a 10 minutos. Ahora, un bloque cada 10 minutos. Por hora, hay 60 minutos. O sea, son 6 bloques por hora. ¿Cuántas horas hay en un día? 24. 144 bloques por día. ¿Cuánto Bitcoin cada bloque? Hoy, 6,25. Por 6,25. Por día salen 900 Bitcoins nuevos. Lo cual es equivalente a 38, casi 39 millones de dólares. Hoy por hoy, 39 millones por día. Entonces, si vamos al mes, por 30 vamos a poner, son 27.000. Que si pongo 27.000, son 1.165 millones de dólares al mes de presión de venta de las mineras. Es un montón de dinero. Claro, tenemos los ETFs que vinieron a contrarrestar esto. Antes, este artilugio no estaba. Por ese motivo es que no ha vuelto a corregir tan profundo Bitcoin todavía. Todos esperan que se vaya a 30.000 de vuelta y no se está yendo. Porque hay un artilugio nuevo de obtención de Bitcoin que es brutal. Que claro que sirve. Pero van a ganar las mineras. Porque este dinero, en cierto aspecto, se agota. Los inversores no van a poner todo lo que tienen en Bitcoin. Hay un límite. Este dinero que surge de acá, las mineras se dedican, el que surge de acá, se dedican a venderlo. Y más cerca del halving. ¿Por qué? ¿Por qué venden más ahora que en otros momentos? Porque ahora tienen que tomar ganancia. Porque ahora están en un margen de profit. Ganan mucho dinero. Mira, cada Bitcoin crearlo cuesta hoy 34.000 dólares en promedio. Y hoy están vendidos cada Bitcoin a 42.000. Hay un profit brutal. Y tienen que tomar ganancia. Porque el halving llega en 77 días. O 79. Les digo, no hay fecha exacta. Depende de los bloques. De la velocidad de minado. Va cambiando. Por ahí mañana lo ven dice 80. Pasado hoy dice 75. Pero fíjense. Cuando esto suceda, van a pasar a ganar menos. 144 bloques por día van a seguir habiendo. Eso no va a cambiar. Solo que ya no van a ser 900. Van a ser 450. Que 450 es menos dinero al mes. Es 19 millones al mes. No 39. Menos presión de venta. Que al año se va a convertir en... Que al mes, perdón. Por 30. Al mes, 13.500. Se va a convertir en 582 millones. Entienden que ya la presión de venta es mucho menor. Se obtiene la mitad. La dificultad de obtención de un Bitcoin se dispara. Entonces no van a vender. Al contrario. Les conviene acumular. Les conviene acumular para que el precio aumente. Y puedan volver a vender. Si lo vamos a ver. Mírenlo. Lo que pasa acá. Halving. La dificultad aumenta de golpe. ¿Ven? Halving. La dificultad aumenta de golpe. Este aumento de golpe de dificultad es interesante porque hace que el precio de Bitcoin nuevamente se acerque al costo de producción. Entonces esto está por pasar chicos. Bitcoin es brutal. A ver. Bitcoin algún día va a valer 100 millones de dólares. Exagerado. No. Vos pensá lo que quieras. Está perfecto. Hacé con tu plata lo que quieras. Yo no dije que mañana. Ni en cuatro años. Pero eventualmente es matemática pura. Bitcoin tiene una demanda creciente. Tiene una oferta disminuyendo. Y la verdad es completamente descentralizado. No tiene sentido, por lo menos, no tener un poco de exposición a Bitcoin. Entiendo que no quieras all in porque no te puedo discutir que es muy volátil todavía. No te lo puedo discutir eso. Pero es brutal. Si lo entendés bien, es brutal. Chicos, esto fue todo. Espero que les haya gustado. Les mando un saludo. Chau chicos. Chau. Chau.